Ya estamos, ya estamos, ya estamos por aquí, no podemos hacer ni la intro Parte de ayer, arriba a la izquierda como siempre, canal de Pochi Inferno en la descripción como siempre Y nada más, vamos a darle ferrete, estamos en la ronda 27 ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar o qué? No, 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 espera ¿Qué hay? Muni Muni Hostia, lo de los puntos con el por dos es que es excesivo, tío Hombre, pues sacando una Muni la verdad que podríamos dejarlo de tirar todos los monos y reventarlos Para intentar sacar una calavera, ¿no? Sí Podría también Hay otra Muni, si lo queréis volver a probar Venga Pero no sé cuántos quedarán Venga, tiró monos, tiró monos A Presti Macacos, la guerra de macacos Hay alguno que se bubea, ¿eh? Muchos macacos Venga, reventarlos Vale, la coge la Muni Sí, pero reventarlos Sí, son últimos Vale, ah, vale, cierto No han dejado nada, tío, hijos de puta No sé cómo lo hago, tío, siempre la cago en el último monos ¿Tú qué sabes? Porque me quedo con dos, lo tiro antes O sea, lo tiro tarde Calavera Calavera Buena, buena, buena Vale, nos pasamos la 28 Vamos Igual la 28 la podemos pasar del tirón ¿Voy a tirar ahí unas piñas? Yo creo que sí Hijo de puta, ¿quién me la ha tirado? Coño, el informe está tirando a mí piñas, tío Claro, para ir más rápido Ay, qué cerdo Gilipollas, tío Estoy más rápido, tío Tú que se pira, cuidado La ronda esta casi la pasamos, eh Yo creo que la pasamos Madre mía, qué canteo El por dos Mirad el pelo, es que somos tres O sea, vienen un cojón de zombies Claro Hostia, y este hay cuatro jugadores Que se han colado ¿Qué dices? Sí, sí, estoy sin money poker Ayúdame, ayúdame Llevo mono, llevo mono en la mano Unzalo, unzalo Cuidado, que se bogean Vale ¿Eh? ¿Por dos? Vale, hay un K-1, hay un K-1 ¿Lo pillamos o esperamos a que... Esperamos a que vayan a entrar No matéis, no matéis Lo pillo Que dejan algo, por favor Ventanas, eh Saco ventanas Avísate, si se os escapan Hola, hola Guaje Que ya le cuesta mucho Llevo mono, llevo mono, llevo mono He tirado un mono A la PPSH le cuesta mucho ya, eh Matar un poco ahí Estoy en medio de la pelota Matar Lo tiro para la Bresty Dios Yo creo que va a ser hora De empezar a sacar ya el cacharro, ¿no? Sí ¿Qué coño está? Ojo, ojo, ojo Me matan Tiro otro mono, tiro otro mono, tiro otro mono Yo lo he tirado Vale, instan que ¿Dónde está el móvil? Aquí Vale Ya está, que me estaba pitando la alarma Vale, pillar respawn, pillar respawn Dios, qué locura Hostia, ya lo estamos pasando mal, eh Ya verás pocha, ahora que bien te lo vas a pasar, amigo Ahora empiezan a hacer las risas Joder Es que hasta ahora había sido un paseo, la verdad Yo voy a dejar que se cuelen, sinceramente Bueno, si alguien no me tira piñas No sé quién coño es Ahora ha sido pocha ¿Yo? Sí, estoy en mi ventana, cabrón Tú, que se me escapan, eh Pero no puedes aguantarlos dentro de la ventana, tío No, porque estoy como de lado, tío O sea, el respawn es... Tú, se me ha escapado, se me ha escapado Apáyate con ellos, tío Yo me quedo en mi ventana Tú, que estoy contigo, ¿por qué? Tira mano, tira mano, cuidado, poche Puto ahí, inferliándola No, que no se buguen Ah, ah, que me está pegando, eh Le está pegando a poche Tú, reventarlos Reventarlos con esto Que me voy a matar solo Han dejado algo Muni, muni, munición Más monos, más monos Tirar monos Que me mata Lo ha pillado sin querer Pillo cabún Hemos perdido un mono, tío Disparar, disparar, disparar Ventana Madre mía, lo que aguantan Se me escapan, eh Se me escapan, eh Los tengo fuera Tira, muni Los monos, monos, monos No te muevas poker Son los últimos, eh Ah, no Sí Sí, sí, sí Tiene pinta, sí, sí Vamos por culo Madre mía Aún no utiliza la Wonder, eh Matar a este Este retrasado ¿Dónde venía, tío? Vale, que ya salen Bueno, de hecho ya han salido Se le van a colar otra vez A la infer por ahí Es que Sí, sí, continuamente, tío ¿Me quieres cambiar el sitio? Venga, venga Cambiamos ya, 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 ya No, pero ahora no Ya, ya, el poker Que me, que me, que me Me da de mi ventana Madre mía, tío Abandona su, su ventana Eh, he tirado un mono He tirado un mono Ahora te vas con la mía ¡Calavera! ¡Cójala, ójala! ¡Vamos! Ventanas Hombre, igual sí que tienes razón Para que se te cuelen, eh Sí, ahí gusta mucho más Igual sí que tienes razón Este lo has jodido, tío Lo bueno que tienes Es la munición aquí al lado, eh Pájaro De eso no te quejabas Si yo teníamos que salir por patas Ya te digo El mejor es el de poche, creo Que le vienen desde a tomar por el culo, tío Mira, si es que ni se le acercan al guarro Hombre, pero porque está la baja instantánea, eh A ver Ahí voy, eh Yo aguanto, creo Son últimos Pues yo voy a por uno Vale, bueno Llegamos un cagún ¿Dejamos que se cuelen los primeros? Venga Hacer un par de eses Pero va a empezar la fiesta ahora, eh Ahí va ¡Ah! ¡Me han cerrado! ¡No! ¡Tira mono, tira mono, tira mono! Tira mono, tira mono ¡Hola! No, que no venga nadie por mí ¡Guau! Vale, me repongo las bebidas, eh ¿Pero cómo te vas a reponer las bebidas, hijo de puta? ¡Muni, muni, muni! ¡Más mono, más mono! Vale, estoy tirando monos No llevo más ¡Hay muni, eh! ¡Hay muni! Espérame un segundo ¡Los mato a los gilipollas estos! ¡Pillarla, muni! ¡Pillarla, pillarla! Vale Vale, ya Ya te he botado las bebidas Vale, mía, tío Te he botado las bebidas Nada, nada Esto va a ser ya wonder, tío Esto va a ser ya wonder Oye, joder Dispara a lo que de esa mierda, por favor Totalmente Si el poche aguantas en esa ventana siempre Vale, son últimos, son últimos Yo es que me quedo sin bala ¡Una mierda! ¡Una mierda, últimos! A mí no me vienen ¿Pero al poche por qué no le vienen? No sé Puto hacker de mí, güey Ha buggeado el respawn No, hombre Ahí está Ahora sí que son últimos, creo ¡Puff! Venga, va Aguantamos todo Yo creo que no es bueno dejarlos que se culen, eh No Si es que ya le he puesto... Bueno, vamos a avisar ahí si se me cuelan, eh Se me cuelan, eh No lo tengo hasta nada controlado Tira un mono A mí es que no me vienen ¡Ah! ¡Mono, mono, 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 mono! ¿Dónde estamos, tío? ¡Horga que me pegan, loco! ¡Ay, cabún, cabún! ¡Píllalo, píllalo ya! ¡Poche, no te van por tu ventana! ¡Ponte la mía! ¡No, no, no! Yo me quedo en la mía, que tan ha gustado Vale, a ver, ya cubro yo la mía ¿Tú ya no aguantas en la tuya? ¡Venga, venga, aguantar, aguantar! ¡Pero cómo no aguantas, hijo de puta! ¡Te la cambian pa' algo, cabrón! ¡Madre mía, tío! ¡El dedo me duele, tío! ¡Qué calavera, calavera! ¡Qué calavera! ¡Vamos! Yo voy a comprar el muestra Los dejamos entrar, ¿no? ¡Buf! ¿Con la calavera? Con el dedo Yo sé, como queráis, tío Yo les estoy pillando el respan a saco También No me complico nada Últimos Va a tomar por culo todos Quita, quita Lo va a intentar aguantar A ver, yo puedo aguantarlos aquí Infer, que no se te cuelen Muy fácil es decirlo, cabrón ¿Querda, se ha ido? Sí, sí, yo los aguanto Yo me hago medio pelota y disparo Wonder No tiene misterio Yo puedo aguantarlos ¿Vosotros no aguantáis? No, pero a mí se me cuelan, ¿eh? ¿Pero cómo se te cuelan? A las poches no se le cuelan ¡Que me vienen muchos, tío! Fernal, reportao Venga, tira a la ventana, va, corre Tira a la ventana Cabum, cabum, cabum Cabum, lo pillo Madre mía, tío ¡Me duele el dedo! ¿Qué te duele el dedo? De mantenerle el botón de disparar pulsado Pues no lo mantengas, tío Yo que sé, las vueltas ¡Ah! ¡Dios! ¡Calavera! 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 ¿Qué dices, tío? ¡Madre mía! Yo me estoy dando cuenta de una cosa que pasa en esta ventana A ver Que cuando vienen tantos ellos desaparecen solos Fagan cuatro pasos y desaparecen ¿Se van? O algo raro pasa Se caen a precipicio, creo Tenemos que dar un millón de puntos, ¿eh? No hay excusa alguna ¿Estamos locos? Sí, la verdad es que sí Pero se podrá Son últimos Yo voy a intentar matar a alguno Hostia Es que no da tiempo, tío No da tiempo Que ya no mata la PPSH Es que ya no mata No, no, no Se me cuelan hasta a mí, ¿eh? ¿Qué dices, tío? O sea, no sé Lo estoy aguantando yo Lo coge sin querer esa mano Eh, monito Mira, mira El poche ha aprendido a jugar ya De momento que ve que se cuelan dos El tiro Vale, vamos a meter por ahí otro wonder Ay, cabum Hostia, pues yo llevo un mono en la mano Vale, aguántalo, aguántalo, poche No mores, no mores Estoy contigo ¿Ya es un mono? En la mano Yo te veo con el ralazoca cuando saltas Tíralo, tíralo, poche No Tira al mono, tira al mono Tíbus Madre mía Vale ¿Y ahora cómo lo hacemos? Reventar No han dejado nada Tirar otro, ¿eh? Hostia, hostia, hostia No, no, no No tiréis, no tiréis Que os cubro un poco con esto Ir moviéndoos un poco Si algunos dejan esterrados Avisarme Y os Disparo por ahí Puta locura, tío Vale Vale, son últimos, son últimos Creo A mí me siguen saliendo Hostia, que me fui en dos, tío Vale, no queda, no queda Vale, buena Rápido, rápido Joder A ver, a mí no se me cuelan Si me pongo en plan a saco Desde aquí O sea, apuntándoles a la cabeza A mí es que me salen separados Hostia A la vera de primeras, tío Venga, venga, venga Aquí nos pasamos a la 36 Madre mía ¿Qué pasó, tío? Las calaveras de primeras Son como placer Sí, sí Es placer anal, tío Hostia, es que este respawn Está tomado por culo, tío Pero bueno Lo aguanto, lo aguanto No la pasamos ni de coña, ¿eh? No, no Se fue Cuidado La saco Se me cuelan, se me cuelan La madre que te parió ¿Pero llevas doble tiro? Sí ¿Y prestigitación? Sí, lo llevo todo Menos chungo que no se puede Madre mía Es que no mata, tío, esta mierda El poche aguanta, tío El poche ya aguanta Que al poche no le vienen muchos, ¿eh? La mitad de ellos aparecen Para que aguante tanto, tío Me extraña No lo sé, a mí también, tío ¿Qué putos hacks estás haciendo, guarro? Yo nada Se mueren, chungo Nada, se mueren ahora ¿Por dos? Eh, por dos, es verdad Son últimos, son últimos A ver si nos deja algo Dios, rondan a 36 Y aquí que estamos sufriendo, ¿eh? Madre mía Fua Me dio un saco de puntos, tío Ya vienen Cuidado Es que me han venido tres No, que he pillado He pillado algo, tío Por dos Se me están colando Póker, póker, póker Póker, la Wander Póker, la Wander Hostia, me muero, me muero, eh A un toque, estoy a un toque Vale Tiro a otro Eh... Han dejado algo Cabún, cabún Vale, no matéis, no matéis Dejar el mono tranquilamente No matéis Bueno Pero pilla el cago Pillo Calavera, calavera Calavera Vamos Posiciones Posiciones Esa sí que la hacemos ¿Queréis dejar que se cuele, eh? Sí Venga Hostia, me iba a poner a cuchillo Pero he pensado que no es muy buena opción A cuchillo Madre mía, tío Madre mía, tío No vais a dejar nada, ¿en serio? Putos zombies de mierda Coño, 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 coño Que se ha pirado Cuidado Dios ¿Qué tal lo llevas, poche? Últimos, últimos ¿Son últimos? Hostia, que me ha pegado un sopapo Vale, buena Toma A cuchillo Madre mía, tío Es que ya no sé cómo hacerlo, tío Hostia, munición Tirad monos Tirad monos Tirad monos Tirad monos No, vamos para atrás ¡No, poche! Llevo un mono en la mano ¡Pero te cago! ¡Mata! Me han matado Estoy rojo Estoy rojo Está mal Pídate todo, poche Pídate todo Sin problemas Hay tiempo Menos speedcola Speedcola no vas a poder ¡Eh, eh, eh! Que se ha bugueado y se ha bugueado Corre, pídate todo, poche Te he tirado otro Pilla la munición, eh, se pira Pilla, pilla Hay un kaboom, eh Hay algo más ahí Por todo sabía Vale ¿Qué llevas, poche? Yo Me falta la prestig Que la estoy pillando ahora Se puede ¡Ayuda, poker! ¡Poker, poker! Te he disparado, te he disparado Uf, vale, vale Dios Hostia puta, tío Madre mía, tío Esto ya es muy perdido ¡Puuh! Sé lo que viene, chaval Es que ya, o sea, llega al extremo Que ya ni puertas, ni ventanas, ni hostia Armamos los tres corriendo por mitad ¡Wonder, wonder, wonder! Hostia puta va a aguantar ahí ¿Qué me pegan? Madre mía, tío Dice la gente que aquí se puede hacer una 100 O sea, no sé Tiene que haber algún tipo de estrategia ¡Ah, poker, poker! Jugar solo porque... ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poker, cuidado, te salvo la vida! Estoy bien, estoy bien I'm good El problema es que cuando me van a encerrar a mí Me tengo que disparar a mí mismo Y me hago más daño El PSH ya no mata, tío Madre mía, tío Oye, que tampoco me quedan muchas balas de esto, eh Hay que pensar también en eso Vale, no quedan, no quedan Danos bonición, hijo puta Madre mía A ver, recargo esto Si queda bien, tío Si es que no da tiempo ni a recargar un arma ¡Eh! ¡Ven a! ¿Qué me ha pillado? Yo Vamos Vamos, muchachos Joder Dios mío, tío ¿Cuántos zombies mataremos con un instant kill? 200 Más ¿Tú crees? Debíamos de contarlos, tío Tiene que ser una locura Se pira, se pira Se fue ¡Eh! ¡Eh! Que se ha ido y estoy sin money Puto Infer liándola antes de que... ¡Eh! ¡A mí se me vuelan, se me... ¡Hijo de puta! La que me has liado, cabrón ¡Hala! ¡Mono, mono, mono! ¡Poker, poker! Estoy tirando, estoy tirando, estoy tirando ¡Hay money, hay money! Vale, vale A ver, Rivelo ¿Puedes? Llevo un mono en la mano ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Puedo, puedo! Tiro otro, tiro otro ¡Qué puta locura! Yo también, yo también Yo también Vale Tiro otro Yo he tirado ya todos ¡Que me está pegando! ¡Hala! Me ha pegado mientras estaba tomándome el titán, tío ¡Corre, corre, poche! Tiro otro mono, por si acaso Tira la munición, eh ¡Calavera, calavera! ¡Cobra, poche! ¡Lo cubro, lo cubro, lo cubro! ¡Poche, lo cubro, lo cubro! Estoy comprando, estoy comprando ¡Cubro, poche, te cubro! ¡Vamos! Dios mío, esto es una jarta, una locura, tío Vale, ya estamos Quédate en la mía, Infer, porfa, esta Vale De todos modos, me estoy dando cuenta Que si a mí no se me cuelan Es preferible que te metas tú en la mía Y ya me quedo yo en esta ¿Cómo lo ves? Pero a mí se me van a colar igualmente aquí, eh No sé, a mí probablemente se me acabarán colando también a saco ¡Eh, eh, eh, eh! Se me han colado, eh Se me han colado, se me han colado, se me han colado Y a mí Cuidado, poche No sé No, yo estoy bien ahí Vale, Infer, cambiamos sitio ¡Oh, píllalo, píllalo del tirón! ¡Ah, no puedo, no puedo! Cuidado, saldó ahí Cuidado, poche, cuidado Cambiamos sitio ¡Guau! No se puede, no se puede, no se puede Tiro mono Dios Que me está pegando el cabrón Vale, ahí se ha puesto un medio, loco A ver, tiro una ya No tiréis más monos, ¿vale? ¡Coño! Y se me pone Infer delante, tío Le pego en la cabeza ¡Ah, Poker, ayúdame! Vale, ya está Tírale, tírale El siguiente, el siguiente mono los matáis Vete pa' aquí, poche ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué vienen? ¿Qué haces? Putos hijos de puta Se han bugueado, tío Madre mía Hay que hacer medio pelota, tío Un mínimo de pelota Pa' que podáis parar normal Sí, me ha pegado una yo ya ¡Oh, oh, oh, oh! Ha tocado un bunny Hostia, ¿dónde estoy? Me mata ¿Hay bunny? No, ha tocado La hemos pillado Y ya la hemos tocado ¿Qué, poche, te lo estás pasando bien o qué? Esto es una locura, tío Dios Hostia, puta Madre mía Pa' llevar tanto tiempo sin jugar como llevas Esto te va a poner al día, eh Ya te digo Tenemos que haber empezado por este custom map, tío Hostia, puta Habría sido la risa Cuidado Hostia, es que la monté mata mucho Mira, desapareció otro, tío Sí, al final de esta ronda cambiamos rápido, ¿vale? Igual no nos despedimos de vosotros No es porque seamos maleducados Es porque si no, no nos da tiempo Madre mía, tío No tengo muchas balas, eh Bueno, sí Hostia, ahora sí que no Vale, no queda Los miedos están por fuera Eso es que no quedan Vale, no matéis Un segundo Vale Nos podemos despedir tranquilamente Por Dios Ronda 40, tío ¿Qué queremos que hagáis en este episodio? Estéis en el vídeo que estéis Queremos que pongáis hasta qué ronda creéis que vamos a llegar Hasta el final Y a qué ronda creéis que vamos a llegar en el siguiente episodio En la parte 3, ¿vale? Sí, en la parte 3 seguramente ya será la última No lo sé, esos 3 tenemos... Tenemos el control Oye, veis muchos zombies de pie, tío Sí Ya verás Cómo salen volando, mira Bueno, gente Nos vemos mañana No olvidéis poner A qué ronda creéis que vamos a llegar en total Y qué ronda va a ser la última que veáis en el siguiente episodio 20 minutos más o menos será En caso de que palmemos antes Y nada más Saluditos para todos como siempre Canal de estos cracks en la puta descripción Y nos vemos mañana con el siguiente episodio que me han cerrado Adiós Adiós Gracias Gracias Gracias